El otro día coloqué 140.000 bloques para celebrar los 140.000 subs, y os dije que a los 150.000 lo repetiría, y no solo hemos llegado a los 150, sino que hemos llegado a los 160.000, así que me toca colocar 20.000 bloques. Esto que estás viendo ahora mismo son dos horas sin parar de yo colocando bloques por vosotros, cada uno de estos es un sub, así que si te suscribes aparecerás en el siguiente vídeo, solo que en forma de bloque. Gracias por los 160.000 y disfruta de tu día.